También dijeron que iban a hacer challenge para darnos dinero, para poder ganar más dinero y eso. A mí eso me parece una puta mierda y estoy en contra, ¿eh? O sea, a mí ganarte dinero por saberte de la capital de Mongolia, que por cierto es Ulambator, 5 millones, me parecería ya… O sea, de verdad, yo esto, chavales, ya sigueis Clash Royale. Sí, pero mira, mira, déjame tal. Otra cosa que sabía… Es verdad que lo del quiz es un poco raro, pero hay un día que es el día de de la fiesta de la King's League, que se organizan tres challenges. Uno de Crossbar Challenge… Qué bien pronuncias challenge, me encanta. Otro de Penalty Mareao Challenge y otro de cualquier cosa challenge. Y cada challenge da 10 millones de euros. Pero Spursito, Spursito. ¡Los jugadores, los jugadores! Pero Spursito, cabrón. Challenge presidente, va a decir Piqué también. Tú quieres la Rayo League. O sea, tienes dinero sin parar. Mercado de fichajes ahora. Por lo menos ha dicho que lo hacen los jugadores, porque si lo llegamos a hacer los presidentes, este es el robo de mi vida. No, pero…